Hola comunidad gamer, ¿están listos para sumerirse en la aventura más épica del año? Mega XP, el evento de juegos de mesa más grande de América Latina, los espera. ¡Atención nuevos exploradores de PeraGames! Les traemos una sorpresa que no pueden ignorar. Suscribiéndose a nuestras plataformas de Twitter, YouTube y Facebook, entrarán en el sorteo de entradas para el evento Mega XP para este 1 y 2 de Junio en el World Trade Center. ¿Cómo puedes ganar? Es muy fácil. Suscríbete a nuestro canal oficial de YouTube, comenta en nuestro último video lo que más te emociona de Mega XP y comparte este video con tus amigos para que la emoción crezca. El sorteo es válido solo para nuevos suscriptores que se unan desde la publicación de este video hasta el 31 de mayo a las 5 de la tarde. Los afortunados ganadores serán anunciados en nuestras redes sociales el 31 de mayo a las 8 de la noche. No dejes pasar esta oportunidad única, únase a la gran familia de PeraGames y vivamos juntos la pasión por los fuegos. ¡No! 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 ¡No!